Es que tenía que hacer trompeta Alcanza y no me la pongo Ven y ponerme la pongo Es que mira la leña me la pone en casa y me la cocina mano Ponerme la pongo Y donde me pone la leña Que dice te la pone Mira Miren compramos elotitos Vamos a hacer elotes asaditos Miren Que ricos la mazorca Y de adoblar el elote Cocido Asado 1, 2, 1, 2 ¿Aló? 2, 2, 3 ¿Se encuentra aló? Sí aquí está Ella ahorita es un poco Destruida hermanas Comprendan Mira yo ahorita voy para allá Si no regresas bajamos todos ¿Dónde va? A la soledad Desde que no es amor todo lo puede Desde que le va a cruzar Se le va a cruzar Va a quedar lo que vaya por mal Pero si es que desde que cuando Cuando el amor todo lo puede parieron de tu amor Pero tu amor está aquí no está allá Eh acercate pues Ay no Alisson Corré Dice mira Alisson No es que yo Me mataron a un animal Que iba por ahí Que miedo le tenés Dice mira Yo aquí no tengo miedo Yo no tengo miedo No te corres pues Dice ve que te corres Vaya Pacucho ¿Cuál es el miedo pues? No es que verá la cara Es que estaba para allá Ve como que está viscabo Como que está viscabo Para allá veo Es que yo estoy bien desesperada Es que con la vista le quiere Mira vamos allá A ver No le doy a mi 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 Agarra la onda mala Ahorita ya estamos haciendo A 5 dólares el plato para hacer usted Ahí viene el motocu Ahí viene el motocu Pues vale 10 Así es ¿Con qué vieron? Así es Y la patria es la que nos vio ¿Aló? ¿Aló? Agradezca que no se le voló Agradezca que no se le voló Agradezca que no se le voló El gordo le andaba limpiando los mocos Voy a beber los lachas a ver cuando lo vemos Vamos ¿Cómo estás hermana? ¿Qué te pasa? Que me andas poniendo a la cama Que tiene frío Que hermana Ay no Mierate que está húmeda la toalla Ahí estamos a pensar de robar Ahí estamos a pensar de robar Anda pues Es que estoy bien bravo Sí, ahorita ni por locura se pasa uno No, y es que mire Ya está metido para adentro Porque cuando venimos No, pero lo más que llegas hasta ahí ve Pero no lo vamos a bañar aquí Hasta ahí es lo más que llega Sí, pero yo no voy a bañar a la cara Pero cuando cae aquí A la caja voy a bañarme No 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 la caja voy a bañarme ¿Y por qué? Fíjate que estoy más de seguro Así como lo digo ¿Y qué anda Gerson? Si ando hubiera X persona Ahí metido en el agua Y ando hubiera Wichon Que le tuviera miedo a dar Aunque no pueda nadar Porque dice que no puede bajar Vaya, ¿Quién quiere que le aclare Por qué tiro eso? Dice Allison ¿Quién es la X? ¡Eh! ¡Vení a cercate! ¡Mierda! Ella anda dulce también Y Wichon también Yo no sé Abre la boca 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 ¿Hola? Yo no ando Aja 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 Gerson sabe dice ¿Quién es la X persona? ¿Ajera? No no voy a ver Es que es Es que... Aquí enfrente la tengo Gil Aquí enfrente la tengo Gil Y pero... Eh... Jejejeje Jejejeje Jejejejer Jejejeje 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 Es un poco soviética y anda chupando dulce mal cae esta so sefina mal cae esta vaina es mala y donde podemos hacer el arrocito pues para echarle de la del mismo la misma sopita y trajo arroz pero de aquí más tarde hermano un poquito cómo se va a comer joel el pollo usted no hermana que es esto pero hay que echarle de la sopita del pollo a mí sí me gusta con la sopita no después allá está otra vez a la agarra la onda lupes y porque la molestia yo solo riendo me que pasa no me puedo reír vaya miren ya tenemos aquí el pollito a zanco charlo casi que no se nota que aquí la gente viene a tomar miren mira el palo que me trajo guis y para que el palo? para que le pegue a él ooooh hello le pego con este palo o no? yo no no, desfile gracias vaya, entrate aquí vaya vaya ay 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 ahí tiralo así Que lindo, que rico yo parado acá Las horas más lindas Las paso contigo Si No quiero ni pensar que un día me faltes Tú No quiero ni pensarlo, amor Quiero acostumbrarme A hacerte contigo, sí Mal cae este Josefino ¿Y qué pasa, hermano? Yo soy una niña buena Mala no soy ¿Ah? Santa Oye, amor, ¿cómo me dice? Santa pupusa ¿Oíste, papi? Ahí no voy a ver Es que usted quites de ahí Usted está haciéndome el tercio leño ahí Vale Usted quede de ahí atrás Va a mal calle, va a mal calle Miren, se hace de bien sacona No, es que es bien que yo no me enseñe Yo le doy a la gente No, pero mi mamá, ¿por qué lo dice? Porque es cierto Oye, voy por esta la pila Y cuando la hija debe de ver que a mí Jalátela No, es que usted Ella me busca a mí Yo qué le puedo hacer ¿Cómo que usted la va a defender? Pues si, ella me busca a mí Y después a mí me cae el clavo Hasta dulcito le comparte Hasta dulcito le comparte Una barrita le dio, déjate Ah Le dio a mi, ¿a mí no me dio? ¿A mí no me dio? No, a él no, porque no es lo gano Ustedes, ¿eh? Pero a mí no me ha dado No, guicho, a mí no me ha dado No, 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 no Una barrita Dos barrita Y a mí, ¿por qué no me viste, hermano? ¿Por qué? Porque dicen que los de cabina no le metan ¿Y por qué? Pero también en cabina y por qué bajón No, para el día ya Ya ha visto los autobús Le vamos a meter las chichas en medio Ya no ha visto, no ha visto que veía Por eso es que no le dio a los de cabina Como él venía atrás No, para que cuando Wichai metió El nombre, pero fíjense que yo no andaba Ya me había pasado la gripe Y ya ando de nuevo gripe ¿Está en el motorista? Sí, tú, cuando nosotros veníamos Los tres te compré el pollo Toro, usted y yo Y este estaba en la cabina En el... Toro, querido Víjense que no está cayendo más, gente Masto ahí Masto ahí Oiga como quien dice Pero que no estés hablando Trompeta No, uno que ya Por hacer un bien Hicieron un mal La sandía Ay, que llevan ahí Verdura, Eva Esta misma calle va a dar allá al espino Pero el para arriba es horroroso No al cuco Ay, el para arriba es horrorosísimo, hermano Ahí vas a salir Ay, mamá ¿Yo qué te estoy haciendo? Quita los cuchillos de ahí, mira Es bueno Bello que yo así soy Así me procreaste Riendote Agarra la onda Lupe No, 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 no Ahí estaba todo cuando yo lo estaba diciendo No, pero es que déjame Fue la Eh, eh Eh, eh